Amén y Amén Y quiero que recibamos con un fuerte aplauso al reverendo Bill Hamm No escucho el aplauso Dios va a hacer cosas tremendas en la vida de cada uno de nosotros esta semana Y ustedes se ven vivos, coleteando y listos para tomar posesión de lo que Dios tiene Ahora esta semana no hemos venido a predicar una serie de mensajes Ustedes cada rato tienen algunos de los mejores predicadores aquí en Bogotá He venido a educarlos y activarlos En la guerra espiritual que se hace como asamblea como cuerpo de Cristo Y el viernes vamos a tener un tremendo tiempo de guerra espiritual Y vamos a derribar fortalezas Y vamos a volar en pedazos los poderes de las tinieblas Y vamos a volar en pedazos los poderes de las tinieblas Y vamos a volar millones de demonios fuera de esta nación Aleluya Ahora es muy importante que sepamos cuando tenemos nuestro día de visitación En Lucas en el capítulo 19 Versículo 41-44 Capítulo 19 Versículos 41 al 44 Dice Notice Jesus said Oh that you Jews Would have known your day Noten como Jesús dijo Si hubieran conocido su día For hundreds and hundreds of years They had looked for the Messiah Pues por cientos y cientos de años Ellos habían querido ver al Mesías Los profetas habían profetizado que el Mesías vendría Y Juan el Bautista vino preparando el camino de él Y ellos estaban anhelando el día en el cual el Mesías estaría ahí Pero ahí estaba Jesús El Mesías ya estaba ahí Y Jesús dijo Y Jesús dijo Básicamente estoy aquí Y ustedes ni me reconocen De hecho me van a rechazar y me van a crucificar Dijo Porque ustedes no conocieron el tiempo de su visitación Es muy, muy importante que conozcamos el tiempo de la visitación de Dios Y esta semana Es un tiempo especial de visitación por Colombia Es un tiempo especial de visitación de Dios para Colombia Amen I believe that Zechariah chapter 12 verse 8 Is going to be fulfilled Yo creo que Zechariah 12, 8 Se va a cumplir en esta semana If you don't know where Zechariah is Just go to Matthew And back up to Malachi And then Zechariah Si no saben donde está Zacarías Simplemente vayan a Mateo Malaquías Y ahí está Zacarías Read Zechariah 12, 8 12, 8 Entonces en Zacarías 12 Versículo 8 Dice así En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David Y la casa de David como Dios Como el ángel de Jehová delante de ellos Now it said in that day Dice en aquel día We're in that day Estamos en aquel día And it said How many has ever felt like you're just the least of the saints Y cuántos de ustedes se han sentido como si fueran el más pequeño de todos los santos You know what's going to happen this week Pues saben que va a pasar esta semana You that enter in and receive what God's doing Tú vas a entrar y a recibir lo que Dios está haciendo The least of you Porque el menor de ustedes The most insignificant of you El más débil El más insignificante entre todos ustedes Are going to be raised to the level like David the mighty warrior Será levantado un nivel como David aquel gran guerrero Y todos nosotros ya estamos operando como David Are going to move to a new level Los que ya estamos en ese nivel vamos a pasar a otro nivel He said we're going to be like God Vamos a ser como Dios Is Jesus God Jesús es Dios Pregunto Jesús es Dios He said the works that he did Dice que las obras que él hizo You and I would do Tú y yo las haremos And greater works shall we do Y aún cosas mayores haremos Y aún cosas mayores haremos From this week forward Desde esta semana en adelante Start becoming a believer Empieza a ser un verdadero creyente Believers shall lay hands on a sick Los creyentes impondrán sus manos sobre los enfermos Believers shall cast out devils Los creyentes echan fuera demonios Be a believer Tienes que ser un creyente ¿Cuándo fue la última vez que le echaste un demonio fuera de la vida de alguien? That's the believer's prerogative ¿Cuándo fue la última vez que le echaste un demonio fuera de la vida de alguien aparte de la tuya propia? Amen It's not a shame to have a devil It's a shame to keep him I know you must not believe in devils in Colombia You don't have any devils in Colombia? Yo pregunto ¿Aquí tienen demonios en Colombia? Oh yeah All right Now the timing is very important Ahora el tiempo es algo muy importante En Marcos capítulo 1 Vamos a leer los versos 14 y 15 Dice Después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios Diciendo El tiempo se ha cumplido Y el Reino de Dios se ha acercado Arrepentidos y creed en el Evangelio Dijo que el tiempo ha venido Digan todos conmigo el tiempo se ha cumplido Digan todos conmigo el tiempo se ha cumplido y la primera reforma fue cuando el Señor nos sacó del judaísmo entonces esa primera reforma fue en el nacimiento de la iglesia demostrando el poder sobrenatural de Dios se estableció la iglesia basada en una doctrina sana correcta y con el fin de llevar el evangelio de Jesucristo y el reino de Dios a los confines de la tierra y todo eso sucedió en los primeros 300 años de la iglesia desde el año 500 después de Cristo hasta el 1500 después de Cristo es lo que los historiadores llaman los 1500 años de la era oscura y durante esa época el diablo logró robar la mayoría de las verdades de la iglesia todo lo que hoy en día disfrutamos como iglesia en esa época era simplemente pura doctrina muerta no se enseñaba de que podías nacer de nuevo y ser salvo sino que tenías que hacer penitencia y tú no podías ir directamente al cielo sino que tenías que pasar primeramente por el purgatorio y todas las verdades de las cuales hoy disfrutamos en ese tiempo estaban muertas pero Jesús no vino por esa iglesia para llevarla al cielo sino que empezó lo que conocemos hoy como la gran restauración de la iglesia dice algo que nos trae y nos da todo un nuevo entendimiento de lo que son los tiempos y propósitos de Dios ¿Cuántos han escuchado aquella enseñanza de que Jesús puede venir en cualquier momento? ¿Cuántos? I heard that when I first got saved in 1950 eso yo lo escuché por primera vez cuando me convertí y eso fue en el año 1950 this is my 68th year of Christianity 64 years of ministry be 84 years old in July have three children all in a ministry with us have eleven grandchildren tengo once nietos y diecisiete bisnietos yo le digo a la gente que ser profeta lo lleva a ser uno bien productivo amen I really want you to get this scripture because because Jesus is coming I said Jesus is coming when I was nineteen years old cuando yo tenía diecinueve años de edad I preached that if I lived to be seventy yo predicaba que si llegaba a vivir para cumplir setenta años I'd never die because Jesus would have come and raptured me out by then dije que nunca moriría porque Jesús vendría y me iría en el rapto con él well I'm now eighty-four bueno ya tengo ochenta y cuatro añitos and he's still coming y él viene pero cuando vendrá hechos tres veintiuno tienen que memorizar esta escritura el versículo dieciocho dice que él cumplió todas las profecías mesiánicas luego habla el versículo diecinueve que de su presencia vendrán tiempos de refrigeración y luego nos habla que Jesús asciende al cielo pero que él regresará pero cuando dice que él está esperando en los cielos una traducción dice que él ha sido retenido en los cielos hasta un momento todos digan hasta hasta I learned one Spanish word hasta 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 the restoration of all things which God has spoken by his prophets since the world began now evangelicals and Pentecostal theologians teach that Jesus is going to come anytime after the day of Pentecost but he hasn't come yet and there's a reason how many believe Jesus is God can God do about anything he wants do you believe Jesus wants to come back so Jesus is God and he can do anything he wants and he wants to come back and he wants to come back but why hasn't he he's God he wants to come back but he hasn't he's held in the heavens until and we've had 500 years of restoration from 1500 to 2017 I was in over in Germany for that great celebration of the beginning of the reformation yo estuve en el dos mil diecisiete en la celebración de la reforma de Lutero started in 1517 eso empezó en el año mil quinientos diecisiete when Martin Luther got the revelation that you're saved by grace and faith cuando Martin Luther recibió la revelación de que somos salvos por fe y por gracia then we've had evangelical movement sixteen hundred hemos tenido el movimiento de los evangélicos en el siglo dieciséis el movimiento de la santidad en el siglo diecisiete el movimiento de sanidad en el siglo dieciocho Pentecostal movement 1900 el movimiento del Pentecostés en el siglo diecinueve restoration movement 1950 el movimiento de la restauración en 1950 charismatic renewal 1960 la renovación carismática en la década de los sesenta faith movement 1970 el movimiento de la fe en la década de los setenta prophetic movement 1980 el movimiento profético en la década de los ochenta apostolic 1890 el movimiento apostólico en la década de los noventa saints movement 2007 el movimiento de los santos en el año dos mil siete y la tercera reforma fue decretada en el cielo en el año dos mil ocho now think about this you're not just entering a new move of God you're not just entering a new move of God but all you young'uns under 80 todos aquellos que son menores de ochenta oh how many young'uns how many is under 80 cuántos son menores de ochenta perdón that's what I said all you young'uns under 80 entonces yo dije todos ustedes jovencitos menores de ochenta are on the very beginning ustedes están al puro comienzo of not just a restoration movement no solo de un movimiento de restauración but a reformation sino de una reforma now the purpose of the third reformation is take all the truths that's been restored and use them to demonstrate the kingdom of God how many would like Jesus to come again ¿cuántos quieren que Jesús regrese de nuevo? well Matthew 24 14 says bueno Matthew 24 14 says now when the gospel of the kingdom que cuando el evangelio del reino is preached and demonstrated in every nation se ha predicado y demostrado en cada nación with such supernatural power that is a witness to everybody con su poder sobrenatural que sea evidente para todos that Jesus Christ is the true God of heaven and earth será una demostración de que Jesucristo es el verdadero Dios de toda la tierra dice y entonces vendrá el fin so let's start demonstrating the kingdom así que tenemos que empezar a hacer demostraciones de lo que es el reino sanando a los enfermos echando fuera demonios llevando el reino de Dios a los siete montes trayendo transformación a las naciones Dios ha llamado este ministerio para traer demostración de lo que es el reino y entonces llegamos al énfasis sobre lo que es el reino en la tercera reforma de la iglesia y podemos pasar de pensar en la salvación de simplemente individuos esa es la prioridad número uno entonces ya no se piensa solo en mí y en mi iglesia sino que empiezas a tener una perspectiva de lo que es el reino quiero ayudar a los predicadores a saber si tienen una mentalidad del reino o simplemente de iglesia local miren cuando yo fui estudiante la universidad bíblica nos enseñaron a usar la comunidad para ir y buscarlo como el campo donde encontramos almas y personas para nuestra iglesia y entonces el pensamiento era ¿qué puede hacer la comunidad para ayudarme a mí a que crezca mi iglesia? pero en la tercera reforma tú no piensas ¿qué puede hacer la comunidad para ayudarme a mí a edificar mi iglesia? sino que piensas ¿qué puede hacer mi iglesia para ayudar a la comunidad a conocer el reino de Dios? tenemos que pensar mucho más allá que las fronteras de nuestro propio ministerio un día Apocalipsis 11-17 se va a cumplir dice que cuando suene la última trompeta que es la séptima trompeta una voz fuerte se va a escuchar en el cielo y en la tierra y van a gritar algo muy particular en esa voz diciendo los reinos de esta tierra se han convertido en los reinos de Dios de nuestro Dios esa es una profecía incondicional es un decreto divino pronunciado por Dios y se tiene que cumplir algunas personas en algún lugar en algún momento van a traer el cumplimiento de esa palabra profética la tercera reforma inició en el año 2008 y no va a culminar hasta que veamos el cumplimiento de lo que está prometido en Apocalipsis 11-15 así que si ya estabas buscando jubilarte para irte para el cielo y retirarte de esto hay muchos que se quieren ir rápido al cielo para tener unas vacaciones eternas para ser buenos para nada por siempre pero tú no sabes lo que es estar ocupado tú no sabes lo que es estar en el ministerio ocupado haciendo cosas creativas edificando y estableciendo cosas hasta que llegues al cielo lo sabrás porque Dios ha trabajado por más de seis mil años para tomar algunas personas en particular de la raza humana que piensan de la manera que él piensa que tiene su corazón y su mente que tiene su manera, la manera de él en esta vida y cuando Dios creó a la raza humana él tenía un periodo de tiempo en el cual los hombres serían mortales y de esos seres que estarían aquí él encontraría eventualmente suficientes que compondrían su cuerpo para traer el cumplimiento al propósito de él que se tuvo desde el comienzo yo quiero saber cuántos de ustedes quieren irse al cielo porque allá está más fresquito en el infierno hace mucho calor porque Jesús está en el cielo pero debes tener una visión aún más grande que eso y hay gente que piensa que Dios lo que quiere es un grupo grande de personas para amarlos si él andara buscando solo gente para amarlos él hubiera dejado cuando creó a Dan y Eva los hubiera dejado como bebécitos y hubiera estado ahí si hubiera querido reunirse con ellos para divertirse para tener toda una rumba él los hubiera creado como adolescenticos pero él no los hizo ni bebés ni tampoco adolescentes sino que los hizo adultos creciditos con la habilidad de andar, caminar, hablar y comunicarse con él Dios no está buscando robots ni está buscando máquinas ni está buscando bebés Él está buscando hombres y mujeres maduras que puedan ser colaboradores de él para alcanzar sus propósitos ¿Cuántos dicen aquí? ¿Cuántos dicen aquí? ¡Héme aquí, Señor! ¡Prepáreme a mí, yo quiero ser uno de ellos! Hay una verdad que no tengo todo el tiempo para predicárselas en este momento pero es lo principal que yo trato cuando estoy siendo mentor de alguien Yo quiero saber cuántos ministros aquí están aquí presentes ¿Cuántos pastores, líderes están aquí presentes? Muy bien Yo tengo tantas cosas que quiero tratar en esta semana pero Tengo mi libro sobre la Tercera Reforma está en español También el libro La Tercera Guerra Mundial de Dios Y hay tres libros que ustedes necesitan mucho de los trece libros que yo he escrito Uno de ellos se llama Setenta Razones por las cuales debemos hablar en otras lenguas El de la Tercera Reforma Y este último que es la Tercera Guerra Mundial de Dios Vamos a hacer una demostración de lo que está aquí esta semana Vamos a tener guerra espiritual como Asamblea como Cuerpo de Cristo Así que tienen que venir con la armadura de Dios puesta Asegúrense de tener el yelmo de la salvación El escudo de la justicia El cinto de la verdad Tienes que tener calzados tus pies con el apresto del Evangelio para el combate Con tu escudo y con la espada Y vamos a matar diablos Alguien me preguntó, ¿Uno pueden matar demonios? No, yo no creo porque son eternos Pero sí los puedo desactivar y echar fuera de mi nación Amén Amén Los podemos echar fuera Amén Muy bien Quiero compartir esto con ustedes, ¿por qué? Si solo tuviera una cosa por decirles Y nunca más volviera a verles hasta que nos encontremos en el cielo Esto sería lo que les diría Esto es lo que yo les diría En mis 64 años de ministerio Yo he visto a tantos ministros que tuvieron un potencial tremendo Que podían predicar de una manera poderosa Que podían desatar milagros Miren, era gente reconocida a nivel mundial Pero empezaron a caer Algunos por indiscreciones financieras y en el liderazgo Otros por asuntos inmorales Algunos por errores doctrinales Y estando en una ocasión pastoreando por seis años en el estado de Washington Eso fue la década de los cincuenta Fue la época cuando se levantaron grandes evangelistas de renombre por todo el mundo Y yo los envidiaba, yo quería poder hacer las cosas que les veía hacer a ellos Pero a finales de la década de los sesenta De los cientos que habían surgido Apenas podía contar con dos manos los poquitos que quedaban por ahí Y aunque estaba pastoreando una iglesia de menos de cincuenta personas Yo dije, Señor, algún día yo quiero estar donde ellos están Pero veo que ellos están cayendo ¿Qué va a impedir que yo no caiga? Entonces empecé a hacer un estudio muy intensivo sobre qué te guarda para que no caigas Y aprendí cinco o seis cosas principales Una de esas cosas que fueron tan importantes Es que uno debe siempre tener un panorama Y es mantener principalmente ese gran llamado que Dios nos ha dado Si tú entiendes algo Entre tú y ese gran llamado que Dios te ha dado Y tú piensas en ser un gran apóstol con miles de iglesias bajo tu cobertura Y una persona que desata milagros, prodigios y maravillas Es el gran ministerio Y piensas ese es el máximo llamado Ese es el máximo ministerio Si tú crees que ser profeta es profetizar y desatar palabras sobre naciones O que ser pastor es pastorear un millón de personas O que el maestro es aquel que le ha enseñado a miles de personas y ha escrito cantidades de libros O que el evangelista es aquel que hace cruzadas de cientos de miles de personas donde miles y miles son salvos O tal vez eres un empresario y estás dando millones y millones de pesos o dólares a la iglesia Si cualquiera de esas cosas tú las pones por encima del gran llamado que Dios te ha dado Te estás preparando para mucho desaliento Para muchísima confusión Y para tener muchos interrogantes de por qué, por qué, por qué Entonces mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes quieren saber cuál es el llamado supremo que tenemos? Es Romanos 8, 29 Es Romanos 8, 29 Dice así Dice así Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo Cuando Dios creó al hombre Él lo hizo a su imagen y semejanza Y luego creó a Eva Y les dio el poder para crear a otro ser humano Por medio del poder de dar a luz ¿Cuántos de ustedes nacieron en este mundo? Vamos, todos nacimos en este mundo Vamos, todos nacimos en este mundo Y Dios dijo que os he creado a Dan y Eva Pero ya no voy a crear más Pero ya no voy a crear más Ustedes van a producir a todos los demás Y les daré el poder para reproducir otro ser a semejanza de ustedes Los haré a semejanza mía Y quiero que ustedes llenen la tierra Con seres muy semejantes a Dios Que piensen como piensa Dios Que tienen los valores que Dios tiene Que tienen las convicciones de Dios Que tienen las convicciones de Dios Que tienen las sabidurías de Dios Que tienen la gracia de Dios Que son tal y como Dios Excepto que Él tiene su soberanía El deseo de Dios fue Poner a Dan y a Eva en el huerto del Edén Y dice que Él plantó un huerto Y Él dijo, quiero que se multipliquen Y que se multipliquen Sigan plantando este huerto Y que la tierra fuera todo el huerto del Edén Llenarlo con la gracia tal como la gracia de Dios Ese era el plan de Dios Pero Adán y Eva pecaron Perdieron la imagen de Dios Y cuatro mil años después Dios envió a su Hijo, Jesucristo Y Él empezó la nueva creación en Dios ¿Cuántos de ustedes han llegado a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús? Tú de verdad eres una nueva criatura Y esto es lo que Dios quiere por encima de cualquier otra cosa Esto es lo número uno Así que todos levanten el pulgar Tu ser interior Conforme a la imagen de Jesucristo Estos dedos Representan la vida natural de ustedes Familia, la parte física Finanzas, todo Dios permitirá Que cualquiera o todos a la vez Pasen por una experiencia tipo Job Para perfeccionar al ser interior Ahora, siempre es la voluntad de Dios sanar Está escrito en la Biblia Siempre ha sido el deseo de Dios Que las familias se amen los unos y el otros Que se amen y estén en unidad siempre Siempre es la voluntad de Dios Que tengas buena salud y que prosperes Todo eso es la voluntad de Dios Pero hay una voluntad suprema Ahora, yo me subo aviones Y hay mucha aerodinámica La aerodinámica dice Que tiene que haber levante y empuje Para que el avión suba Para que continúe en marcha Y para que luego aterrice bien People ask me, how was your flight? I said, it came up It stayed up It came down right Great flight But There's another law Called the law of gravity Which says anything's heavier than air Has to fall The law of aerodynamics and flying Does not destroy the law of gravity It just supersedes to accomplish a higher purpose And take you from one place to another When God takes you through a test or a trial He does not destroy any of these laws It stills will to heal, to bless, and all that But he will supersede Con el fin de llevarte a ser conforme a la imagen de Jesús ¿Cuántos de ustedes saben que tienen que aprender lo que es a perdonar? Somebody has to offend you Miren, para aprenderlo, alguien te tiene que ofender primero Para que aprendas a perdonar a alguien Tienes que ser ofendido primero And I was preaching that one day Y I said There shouldn't be anybody in heaven That you'd have to forgive Y yo dije No debería haber alguien en el cielo A quien tú debas perdonar Sino que están aquí en la tierra I said I don't think you're out to forgive anybody in heaven One woman said My husband's going to be there Okay First time I ever preached using an interpreter Was in Mexico in 1965 And my interpreter said I said Now Bill, don't try to tell a gringo joke It just doesn't go over From English to Spanish And I forgot what he had told me And I told a big joke And everybody laughed After the message I said I thought you said they didn't understand I said they all laughed He said Yeah well Bill I said This gringo is trying to tell a joke Everybody laughed Cuando tú echaste tu cuento gringo Yo lo único que dije Fue que no traduje tu cuento Sino que dije Este gringo hecho un cuento Y más bien ríense So is that what you do When you're on the internet That's what I do all the time Okay we gotta close out And continue tomorrow Muy bien Voy a cerrar Let me just say this From the word of God Some 64 years of ministry Everybody that's destined to be like Jesus And you're gonna have two or three Heartbreaking Mind-blowing World-shaking Good-while-world-goodbye Experiences Situaciones difíciles Que te partirán Que te harán pedazos Que te sacudirán How many has had at least one already? ¿Cuántos de ustedes ya han vivido Por lo menos una situación De esas en sus vidas? You that couldn't raise your hands Rejoice It's coming Pero si no levantaste tu mano Gózate Pero te digo Que esa prueba te viene How many still want to be like Jesus? ¿Cuántos siguen queriendo ser como Jesús? Put their name in your computer Quick Lord Before they realize what it costs Que ponga el Señor el nombre En el libro de la vida rápido Antes de que te des cuenta Cuánto te va a costar I've had about six major tests In my life Miren, yo he vivido Como seis pruebas De esas bien difíciles En mi vida And I taught The book of Genesis Five years in Bible College And we Studied the life of Abraham And he had seven major tests Y el paso como por siete pruebas Bien duras And every time He passed a test God expanded His promises And ministry Dios extendía Sus promesas Que tenía para él Y su ministerio And I've gone through Many, many tests Yo había He pasado por Muchísimas pruebas And I'd memorized That scripture In Genesis 22 1 Where God told Abraham Donde Dios le dijo a Abraham Take now your son Toma ahora tu hijo Your only son Tu unigénito hijo Tu única esperanza De que se cumplan Las palabras proféticas Tómalo a él Y llévalo al monte Que yo te mostraré Y vas a ofrecerlo allí En el altar Como un sacrificio vivo Para mí I don't know How Abraham Got the faith To do that Yo no sé Cómo logró Abraham La fe Para hacer eso Pero lo hizo Spring of 2014 En la primavera Del año 2014 Dios me preguntó Estás listo Para tu gran prueba I felt like Pedro Only you know Lord Y yo respondí Como Pedro Solo tú lo sabes Señor He said Are you ready For Are you ready Estás listo He said Are you ready For Genesis 22 1 Estás listo Para Génesis 22 1 I knew What he was meaning Yo sabía Lo que Dios Quería decir I knew He wasn't Talking about One of my Two sons Or daughter Y yo sabía Que él no Me estaba Hablando De alguno De mis hijos O de mi hija I knew He was talking About my wife Yo sabía Que él Me estaba Hablando Era de mi esposa So I said God I've come To realize You're a good God And everything You do Is for my Benefit It all works Together For my good And if You feel In your wisdom That you Want my wife And it's time For her to come Home I'm not Going to argue With you Or get upset At you I'll say Not my will But thine Be done And on September On the 22nd 2014 Jesus came And appeared To my wife Held out His hand Smiled At her And I tell People After 59 Years of marriage A man Came by And smiled At my wife And she Took off With him I'll have to cover The message I was going to Preach tonight Tomorrow Let me help Some of your married Couples No I'm going to Help them Make a thought There's one Other thing I say I say I say That God Puts Husband And wives Together Who are Opposites Different Background Different Culture Different Personality And he lands A marriage To perfect Each other Anybody Gives you Enough Love Not to Kill each Other In the Process And I say After 59 Years of Marriage The Lord Looked down And said Evelyn You perfected That man All you're Going to Be able to I release you From your Job Come on Home And rest But I see Some of you Ladies Are going to Live a long Time You got a lot More perfecting Than there God bless you Perfeccionar Mucho Ase Hombre Que Dios Les Bendiga